Amén. La paz del Señor sea con todos vosotros, amados hermanos. Nos gozamos una vez más en reunirnos para compartir la palabra de Dios. Y vamos a alabar al Señor esta noche con el himno 548 de nuestro himnario, ¿Qué me importan? ¿Qué me importan del mundo las penas? Amén. 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 Vamos a inclinar nuestros rostros para elevar nuestros corazones a Dios en oración. Amén. Bendice, Señor, a tu pueblo. Guárdanos, Señor, bajo tu cubijo divino. Protege a tus hijos de toda enfermedad y cualquier ataque del enemigo. Y bendícenos ahora al estudiar tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos, amados hermanos, a nuestro estudio. Amén. 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 más creyentes. Continuamos en el versículo 7, dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, o en la enseñanza. El apóstol empieza a enumerar todos los dones que se destacan en el cuerpo de creyentes que compone la iglesia. Y se los llama dones espirituales porque el ser humano no puede, por sus propios medios, sus propias capacidades, desarrollar ese tipo de dones que se enumeran en esta lista que tenemos. Es, en realidad, la obra de Cristo en el corazón, es el poder del Espíritu Santo actuando a través de nuestras almas, de nuestras vidas, el que genera, el que revela ese tipo de disposición. Es que se implanta en el alma un nuevo principio, el principio del amor. De eso hablamos ya anteriormente. Y cuando el amor es el móvil, el principio que inspira nuestras acciones, se van a desarrollar diversos talentos, diversos dones. Pero si analizamos todos esos dones, son orientados a auxiliar, a ayudar, a socorrer, a atender las necesidades del prójimo. Sí, es interesante. Así que, el versículo 7 nos dice, el talento, el don del servicio, atender a las necesidades de otros, ha sido siempre en la iglesia una parte muy importante. Los diáconos fueron ordenados con ese propósito, servir. El apóstol Pedro dice, no conviene que nos encarguemos de servir a las mesas, es decir, atender las necesidades físicas, que era parte esencial, es parte importante en el desempeño de la iglesia. Se eligieron entonces los siete diáconos, para ellos continuar ocupados solamente en la predicación y en la oración, como lo dijo el apóstol Pedro. Pero tenemos un caso en la Biblia que se destaca. Vamos a ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, un ejemplo digno de atención, porque revela ese don espiritual que se manifestó en esta persona. Naturalmente, los diáconos fueron llamados porque ellos disponían de ese don, tenían esa capacidad de servicio, desinteresado, de servicio fiel, prudente, a tiempo. Hechos capítulo 9, podemos leer versículo 36 en adelante, dice, Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavarla, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, No tardes en venir a nosotros. Cuando Pedro llega a la casa, encuentra una situación que conmovió su corazón indudablemente. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Interesante. Esta mujer, esta creyente, esta discípula del Señor, no era una persona destacada como oradora. No era una persona que se destacase por un intelecto para enseñar a los demás. No era una persona que se destacase por tener riquezas o algún otro distintivo especial que la hiciese destacarse por encima de los demás. Ella solo servía a su prójimo, a las viudas, a los huérfanos y a los necesitados y murió. Pero lo interesante de esta historia es que todo el mundo sintió profundamente la pérdida de esa persona. Todas estas mujeres, estas viudas lloraban porque sabían que no había otro que fuese a suplir tal disposición, no en ese momento al menos, como lo que había manifestado Tabita en su vida. Y fue tan importante, tan grande la influencia, tan profundo el servicio, tan necesaria la presencia de Tabita, que el Señor quiso devolverle la vida para que sirviese atendiendo a las necesidades de su prójimo. Hermanos, es una lección muy importante. A veces consideramos el diaconado, porque de hecho la palabra de donde se traduce el servicio es diáconos. Servicio. Se ve como el cargo más humilde en la iglesia. El menos importante. Y quizás ha perdido su dignidad debido a que hemos perdido de vista muchas cosas en nuestra experiencia espiritual. Así que el diaconado, personas como Tabita, son muy importantes en la iglesia. Cuánta falta hacen. El que enseña en enseñar. La enseñanza forma parte de la estructura de nuestra iglesia en todos los tiempos. Pero aquí se distingue de la enseñanza del ministerio en que la enseñanza es más de tipo técnico, de tipo orientador, de tipo instructivo. El pastor presenta sermones, presenta la luz de la verdad, pero encausa la enseñanza más a lo espiritual. La enseñanza de la cual se hace mención aquí, obedecía a factores más prácticos. Se enseñaba a las personas cómo vivir en forma práctica el cristianismo. Qué hacer, qué no hacer. Y especialmente en aquellos días cuando no había universidades, bueno, las había, pero era solamente para una clase selecta donde se pagaban a los profesores de manera privada para dar enseñanzas. Y las escuelas eran contadas y estaban en las grandes ciudades donde solamente los ricos y poderosos podían enviar a sus hijos para recibir una educación costosa. O sea, el resto, la mayoría eran analfabetos. Era la situación del pueblo. Así que en la iglesia, el que tenía ese don podía enseñar a leer a los hermanos. Podía enseñarles a las hermanas a coser, a preparar vestidos. En fin, o a los hermanos a desempeñar algún oficio. Había un trabajo organizado. Versículo 8. El que exhorta en la exhortación. La exhortación es la disposición a dar ánimo. Palabras de aliento que motiven a la persona a permanecer firmes y fieles en el Señor. Es como la persona que se encarga de brindar ánimo, de dar apoyo moral, espiritual, da orientación espiritual, pero con motivación, con inspiración, con palabras que llenan de ánimo de seguir adelante al oyente. Es lo que se menciona con exhortar. El que reparte con liberalidad. Repartir, ya sea de su propia hacienda o si es administrador en la iglesia. Porque en aquel entonces había también la disposición que a las viudas y a los huérfanos la iglesia los atendía. De hecho, el apóstol da instrucciones a viudas menores de 60 años. Son las recibas, porque se pueden casar otra vez. Y el que tenga una viuda en su familia que la mantenga, que no sea carga de la iglesia. Bien, la iglesia debía proveer para esas necesidades y habían los administradores de esas cosas que había que administrar. Es decir, alimentos, ropa, todo lo necesario para la subsistencia. Había que hacerlo con sabiduría, con equidad, con liberalidad, sobre todo si era la hacienda propia. El que preside con solicitud. Siempre ha sido necesario la figura de un líder que coordine. Porque, aun cuando somos cristianos, cada uno puede tener una opinión distinta. Y se necesita una mente que coordine y oriente todos esos pensamientos para encauzarlos por buen camino. De manera que el que preside debe hacerlo con solicitud, con prontitud, con eficiencia. El que hace misericordia con alegría. Es decir, la misericordia se puede mostrar con actos de ayuda o con donaciones o de diferentes formas. Había que hacerlo, hay que hacerlo. Es conveniente hacerlo con alegría. Pero, ¿cómo se puede dar con tristeza cuando se me impone hacerlo? No nace de mí, sino que la iglesia me dice, tienes que ayudar a este. Entonces, ay, tengo que ayudar a ese. Y a uno le duele sacar algo de su bolsillo para darle a aquel o prestarle alguna ayuda. Tal situación nos dice cómo está nuestra vida espiritual. Cuando damos, cuando ayudamos, cuando atendemos, si somos movidos por el Espíritu Santo, hay gozo, hay alegría en hacerlo. Pero si hay tristeza o siento que, oye, me va a faltar el dinero. Cuando pensamos, me voy a quedar sin esto, sin aquello. El egoísmo tiene todavía dominio en nuestras vidas. Versículo 9 El amor es la base de todo esto. El amor es el principio motivante de todo lo que hemos venido leyendo hasta aquí y lo que a continuación sigue. Por eso, el amor se coloca como el primero de los frutos mencionados en Gálatas 5 acerca del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero aquí no son sentimientos. Aquí es práctico. Son dones prácticos. Dones que se expresan en acciones materiales, acciones concretas. No solo palabras, no solo sentimientos o expresiones que no se ven con hechos físicos, hechos concretos. El apóstol plantea el amor llevado a la práctica, el amor puesto en ejercicio, el amor materializado en actos prácticos de beneficencia para nuestro prójimo. De hecho, eso es la ley de Dios. Y uno se pregunta, bueno, pero si al conocer a Jesús y conocer su ley ya tenemos todo esto, ¿por qué es necesario enumerarlos? Como decía ayer al comienzo, nosotros perdimos a causa del egoísmo que prevalece en nuestra naturaleza la capacidad de definir, entender y de aplicar el amor. El amor es lo opuesto al egoísmo y el egoísmo, por supuesto, opuesto al amor. El egoísmo se centra en sí mismo, piensa en sí mismo, se ocupa de sí mismo y no tiene atención para nadie más. El amor se ocupa de los demás, atiende a los demás y se olvida de sí mismo. Como somos egoístas por naturaleza, entonces es necesario que se nos especifique cómo darle expresión práctica material al amor. De hecho, los seis mandamientos de la ley de Dios, los segundos seis mandamientos de la ley de Dios, son expresiones de amor al prójimo. Básicamente es eso. Lo vamos a ver en el próximo capítulo, cómo Pablo habla de que el cumplimiento de la ley es el amor. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amor fraternal, en griego, Filadelfia. Literalmente, Filadelfia, amor fraternal. Hablamos mucho del amor, pero el ejercicio práctico del amor es lo que Pablo nos está diciendo. Así se ama. Así debe manifestarse el amor. Entre los griegos, había varias palabras para hablar del amor en sus diferentes formas. Y aquí se habla del amor ágape. El amor ágape es ese amor desinteresado, ese amor completamente sacrificado, dispuesto a atender, a darlo todo al prójimo, sin pensar en uno mismo. Así que, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esto también va relacionado con el amor. Si hay que honrar a alguien, en la iglesia no tenemos jerarquías a las que haya que honrar. Más bien, el apóstol se refiere al trato de respeto. Muchas veces exigimos respeto, pero no respetamos a los demás. Queremos que se nos considere y se nos trate de manera digna, noble, porque sentimos que lo merecemos. Pero, cuando se trata de otros, a ellos no me importa. Esa es la situación. El que se queja que en la iglesia no hay amor, es porque él no tiene amor. El que se va de la iglesia porque en la iglesia no hay amor, es porque él nunca tuvo amor. Él solo esperaba que lo amasen. Él solo esperaba que lo respetaran, que lo honraran, que lo tuviesen muy en alto. Cuando alguien se queja de esto, es porque carece precisamente de eso. Porque él solo espera que le den, solo espera que lo amen, solo espera que lo respeten, solo espera que lo honren. Pero, él ni ama, ni honra, ni respeta a los demás. Y, cuando no se siente dignificado, alabado, engrandecido, atendido, mimado, como él siente que se merece, entonces, en esta iglesia no hay amor, yo me voy de aquí. En realidad, esa persona nunca conoció a Jesús. Porque el que conoce a Jesús, el que vive en Cristo, se olvida de sí mismo y no está pendiente de si lo honran, si lo alaban, si lo ensalzan o si le brindan apoyo. No, él quiere ayudar y él va a ayudar y él va a atender a los demás. Además, amados hermanos, el sábado hablaba de buscar la felicidad en el lugar equivocado. Y pensamos que cuando la iglesia me ame, cuando la iglesia me honre, cuando los hermanos me atiendan, entonces voy a ser feliz. Se está buscando la felicidad en el lugar equivocado. De la manera equivocada y el resultado va a ser fracaso. No funciona. La felicidad se obtiene cuando amas, cuando dudas, cuando atiendes al prójimo, cuando tú ves que otra persona es feliz, es aliviada de sus penas, es motivada por tus palabras y esa persona se siente bien, se ve feliz, entonces tú vas a experimentar un gozo profundo, genuino, verdadero. No hay nada como eso. Hacer felices a los demás es lo que realmente nos hace felices. De allí el énfasis del apóstol en esta parte. Y todo eso tenemos que volver otra vez a los capítulos de atrás. Es necesario la justificación. Es necesario el nuevo nacimiento. Es necesaria esa transformación que el Espíritu Santo puede, únicamente puede hacer en nosotros. La obra en la iglesia no es solamente una actitud de meditación o de oración. Hay también actividades prácticas que requieren trabajo, diligencia, esfuerzo y dinamismo. En aquel entonces había gente que, como veían que en la iglesia se repartía alimentos, ropa y se atendía a las necesidades de los pobres, entonces venían y se confesaban pobres para que los mantuviesen, les dieran de comer, de beber, de vestir y dónde vivir. Y los hermanos se quejaron al apóstol Pablo. Y Pablo dice, el que no trabaja, que tampoco coma. El parasitismo es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Dios no quiere parásitos en la iglesia. Bueno, pero ¿y qué de las viudas? ¿Qué de los huérfanos? ¿Qué de los necesitados? Ese no es parasitismo. Son personas que tienen necesidades reales que no pueden suplirlas. Ellos no tienen cómo atender a esas necesidades. Y están dispuestas, esas personas, a hacer todo cuanto a su alcance para corresponder a la ayuda que se les da. El parásito es aquel que tiene la capacidad, la fuerza, el poder y la energía para desempeñar un trabajo útil, pero que espera que lo mantengan, espera que lo alimenten, que le den todo y él tranquilamente. Dios no quiere perezosos en su obra. El perezoso es un parásito y es una carga. Veamos el contraste con Tabita y lo que dice el apóstol. En lo que requiere diligencia, hay que ser dinámicos, hay que hacer el trabajo. Si tenemos una responsabilidad en la iglesia, hay que desempeñar esa responsabilidad con diligencia, hermanos. No, como en los casos que lamentablemente he visto, y tengo que mencionarlo. Fui secretario de la Unión Americana por algunos periodos y, hermanos, los secretarios de iglesia no cumplen su trabajo. Los secretarios del campo no cumplen su trabajo. Increíble. Esa responsabilidad hay que desempeñarla, igual que los otros cargos, el de obra misionera, el director de jóvenes, etc. Pero, ah, soy el secretario de iglesia, pero no hay informes, no hay ningún tipo de registros que se deba llevar y cuando llega el tiempo de dar los informes, yo tenía que llamar al presidente del campo. Hermano, ¿cuántos miembros tienes? Porque ni el secretario de iglesia ni el del campo nadie cumplía su función. Perezosos, deficientes, definitivamente no merecían ese cargo. Y es algo que tenemos que curar. Si se acepta una responsabilidad y hay que atender ciertas funciones, el apóstol dice que hay que ser diligentes, activos, eficientes en esa labor, no perezosos, fervientes en el espíritu, fervientes es hirvientes, ardientes, sirviendo al Señor. Si todos hiciéramos nuestra parte con diligencia, hermanos, tendríamos una historia muy distinta como pueblo. Pero, versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza. Tenemos una gloriosa esperanza. Una esperanza magnífica. El Señor quiere que nos gocemos en esa esperanza. Por eso, gozosos en la esperanza. La esperanza de vida eterna, la esperanza de estar con Cristo, la esperanza de la resurrección, la esperanza de vida eterna, la esperanza de cielos nuevos y tierra nueva, la esperanza de caminar por calles de oro, etc. Gozémonos en ello. ¿Por qué no? Hablemos más de esto. Pero también, mientras tanto, en este mundo hay tribulaciones que no podemos evitar. En estos mismos momentos, no es cómodo estar en casa. Este hacinamiento que forzosamente tenemos que llevar, no es un sufrimiento real, sino una incomodidad. Con todo, hay mucha gente deseando salir. Hay que sufrir. Sufrir significa, en este caso, soportar con paciencia. Soportar con paciencia los conflictos que, a causa de la fe, se levantan. Las dificultades que hay que enfrentar en la vida cristiana. Gracias al Señor, vivimos en un tiempo donde no sufrimos persecución por guardar la ley de Dios. Todavía no, pero vienen días en que eso va a ocurrir. No sufrimos persecución por nuestra fe. No somos atacados todavía por otras religiones. Esos días vendrán. Pero en estos momentos, tenemos esa bendición. Demos gracias a Dios. Pero nunca faltan tribulaciones personales, más a nivel individual o quizás a nivel de iglesia, por cuestiones muy particulares. Entonces, hay que, con paciencia y dependiendo de Dios, sufrir esas dificultades, siendo fieles a Dios, constantes en la oración. Orad sin cesar. Es un pedido del apóstol. Versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Los santos. Noten ustedes que Pablo habla de los creyentes como santos. Aquí no son los apóstoles, digamos, solamente los ministros. Los santos son todos los creyentes. Y, especialmente en aquellos días, debido a las persecuciones, muchos cristianos tenían que dejar sus ciudades, sus pueblos, sus propiedades y irse, a veces sin muchas posibilidades económicas, a otros países. Y tenían que acudir a los hermanos para buscar, al menos temporalmente, dónde vivir. Y es donde el apóstol Pablo recomienda, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La hospitalidad es una práctica que hoy día se ha olvidado. Pero en el pasado era algo que estaba muy en auge, debido a lo que he explicado. Vienen hermanos de otras partes, huyendo de persecuciones, con hambre, sin tener a dónde ir. Entonces, abrirles las puertas. Era una experiencia de salvación para las almas. Y, por eso, el apóstol dice, no olvidéis la hospitalidad, porque muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Era una referencia al caso de Lot, pero es verdad. Podríamos recibir a personas. Y, en esos casos, eran bendecidos grandemente, porque quizás hermanos de gran conocimiento espiritual llegaban a la casa de otro hermano que no tiene la experiencia, la madurez o el conocimiento de la palabra. Y este hermano, que viene huyendo de persecuciones por su fe, puede ahora compartir y ser una bendición grande para esa familia. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. El apóstol ahora va a dar una aclaración sobre esto de la ira, la venganza. Es muy interesante esto. Bendecid y no maldigáis. Maldecir es decir mal de alguien. A veces pensamos que solo es maldecir es decir maldito. No. Es a ese le va a ir mal en la vida. A ese se va a enfermar. A ese le va a pasar hambre. Esas son maldiciones. Cuidado con eso. La maldición es justamente pronunciar cosas malas, negativas, que pueden acontecerle o para que le acontezcan a esa persona. Bendecid. Acordémonos de Jesús, cuando era clavado en la cruz. Él no maldijo. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. No es fácil, humanamente. Pero cuando el Espíritu de Cristo llena el corazón, cuando el Espíritu Santo está posesionado de la vida, hermanos, no es difícil. Porque no sentimos la afrenta. Cristo es quien la siente. Y podemos orar por el que nos ofende. Podemos orar por aquel que nos agrede. ¿Cuántas veces en la iglesia escucho las quejas? ¿Qué hablaron mal de mí? ¿Qué chismiaron de mí? ¿Qué dijeron esto o lo otro? Pero, gózate, hermano. Si eres inocente, gózate. Y si lo que están diciendo de ti es verdad, arrepiéntete. Porque hay un grupo de personas que hablan y yo me entero por tercero. Mira, por ahí están diciendo esto y esto de ti. Si lo que están diciendo es verdad, arrepiéntete. Y si no es verdad, entonces acuérdate de Mateo capítulo 5, el versículo 9. Bienaventurados los que sufren persecución por parte de la justicia. Bienaventurados sois, el versículo 10, cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren todo mal de vosotros por mi causa, mintiendo. Pero cuando la gente habla mal de mí, porque soy un aragán, un perezoso, no hago nada en la iglesia, un parásito. Porque no soy fiel en mis responsabilidades. Cuando la gente habla mal de mí, porque llevo un testimonio contrario a la voluntad de Dios. Cuando la gente me ve y me señala como que ando en caminos errados. Tienen razón. Cuando Jesús pronuncia la bienaventuranza, él lo dice, dijeren todo mal de vosotros por mi causa, mintiendo. Pero si lo que la gente habla es verdad, entonces es mi problema. Pero si hablan mal de mí, falsamente, entonces alégrate. Alégrate, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, a veces somos demasiado sensibles para con una palabrita, una mirada, una expresión de alguien y nos sentimos heridos, ofendidos, destruidos y ya no queremos volver a la iglesia porque el hermano me miró mal, porque el hermano no me saludó o porque yo escucho que por ahí andan hablando de mí. Hermanos, ¿qué demuestra eso? Un corazón hipersensible debido a un ego muy grande. Ese es el problema. Pero cuando tú has muerto en Cristo Jesús, no hay lugar para esa sensibilidad. Si hablan mal de mí, y es verdad, tienes razón. Voy y me arrepiento. Señor, gracias porque por la voz de esos hermanos me doy cuenta que no ando bien. Noten bien eso. Y si están hablando mal de mí, Señor, perdónales. Ellos están acusándome de cosas que tú sabes que soy inocente y estoy feliz porque sé que soy inocente. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto es compartir con los demás. Hay un hermano que está feliz. Ya compartamos su felicidad. Una alegría compartida es doble alegría y una tristeza compartida es la mitad de la tristeza. Por eso llorad con los que lloran, porque al compartir las tristezas del que sufre, hacemos más ligera su carga. 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Unánimes, la unidad es importante. No altivos, no vanagloriosos, no altaneros, no autosuficientes, sintiéndonos mejor que los demás. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Recordad que la sabiduría genuina viene de Cristo. No es que el hombre tenga un poder intelectual mayor que los demás. Quiero decir, una sabiduría natural mayor que el otro. No, toda sabiduría es el producto del aprendizaje. Nadie nació aprendido, dice el dicho criollo. Significa que es en el curso de la vida, a través de la experiencia y de la enseñanza que recibimos de otros, como adquirimos ese caudal de conocimientos. Así que no debemos sentirnos envanecidos. Es verdad que hay personas que tienen una facilidad de aprendizaje mucho más rápida, más profunda que otros. Pero ello no debe hacernos sentir mejores que los demás. Recordemos que todo esto es dado por Dios. ¿Tienes un intelecto abierto, amplio, capaz de entender los misterios de la palabra de Dios y de expresarlos en forma clara, organizada, que pueda ser entendida por los demás? Gózate en el Señor y utiliza para la gloria del Señor ese talento. Pero no seas altivo, ni orgulloso, ni vanaglorioso por eso. 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esto es importante. Como me hicieron, así también haré. Pero Jesús dice, no paguéis a nadie mal por mal. Definitivamente. El versículo siguiente nos va a explicar este efecto. Vamos a leerlos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No es siempre posible tener paz con todo mundo. Porque tú tratas bien a tu vecino, tú te comportas de manera intachable. Con todo puede ser que Satanás use a ese vecino para molestarte. Pero en lo que a ti corresponde, no des lugar al diablo para que alguien te señale y con ello señale a la iglesia para que juzguen. Y eso que éste dice que es cristiano y mira cómo hace, mira cómo habla, mira cómo se porta. Hay cristianos que van y pelean con el vecino, reclaman y van a tribunales. Hay que ser muy cuidadosos con eso. No es que vamos a ser personas que nos vamos a dejar arrastrar por otros. Pero, por eso dice, en medida de lo posible, en lo que corresponde a nuestro lado, no demos lugar para conflictos. Evitemos esas situaciones a toda costa. Y la mejor manera es teniendo el Espíritu de Cristo, con el saludo cariñoso, afectuoso, brindándole la mano de ayuda, atendiendo al necesitado. El vecino necesita tu ayuda, aunque no te hable, y está trabajando, moviendo un tronco. Ve y ofrécele la ayuda. Él está con problemas para sacar la basura. Ve y dale una mano de ayuda. Tu vecino se ve que no ha cortado la grama por largo tiempo. No sabemos qué está pasando. Ofrécele tu ayuda, vecino. Le puedo ayudar a cortar su grama. Ya terminé de hacer la parte mía y si usted necesita ayuda, estoy a la orden. Ese acto, ese ofrecimiento, él te va a decir, no, no, yo lo voy a hacer. Pero cuando él ve que es espontáneo, que es sincero y que te ofreces con humildad y con sinceridad, puedes ganar un alma para Cristo. En fin, hay mucho de qué hablar al respecto. Pero ahora el versículo 19 vuelve sobre lo que nos decía el 17. No os venguéis vosotros mismos. Porque alguien me hizo mal, entonces yo le voy a pagar con la misma moneda. No. Amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor es que está a cargo de todo. Recordemos, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuidado con eso. Porque nos sentimos agraviados y ofendidos y queremos hacer justicia por nuestras propias manos. Muchas veces malinterpretamos las acciones de los demás. Muchas veces juzgamos mal un gesto de otra persona. Y queremos actuar como Él me miró, como Él habló, como Él actuó. Yo voy a ser igual. Hay que evitar a todas costas esto. Sigamos el modelo presentado por Jesús. No os venguéis. Dejad que Dios haga justicia. Te vituperaron, hablaron mal de ti, te señalaron, te quitaron lo que te pertenecía. Deja que Dios juzgue. Deja que Dios lo haga. Dios no permite que algo acontezca si no lo necesitas. Definitivamente, todo lo que Dios permite que nos acontezca cuando somos fieles a Él, es porque es para nuestro bien. Y en ese caso, dejemos que Él actúe. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amantonará sobre su cabeza. Increíble. Y eso es cierto. Hay quien dirá, ah, este evangélico tonto. No te preocupes. Hay un Dios en los cielos. Es real, amados hermanos. He vivido esa experiencia. Lo sé. Porque personalmente lo he experimentado. Y he visto cómo obra el Señor maravillosamente. Pero solo si te sientes humillado, si te sientes perseguido, atacado. O si te sientes vulnerable y te están causando daño. Te garantizo que no pasará nunca por alto la acción de Dios, la obra de Dios en lo que requiere justicia. Por eso dice que Dios no pasará por alto de ninguna manera la impiedad del impío. Dios quiere que el impío se arrepienta. Pero si no se arrepiente, él no la pasa por alto. Y versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Definitivamente, la victoria más poderosa que puede obtenerse sobre el mal es haciendo el uso del bien. No solo porque demuestras el carácter de Cristo y derrotas a Satanás, sino que testificas a qué reino perteneces, testificas de Cristo y con eso puedes ganar almas. Recuerda, hermano, que en Cristo Jesús tienes poder, tienes fuerza, tienes valor para vencer cualquier tipo de estas debilidades. En fin, el secreto consiste en estar escondidos con Cristo en Dios, en haber muerto a nosotros mismos y vivir dependiendo de él. Cuando eso ocurre, entonces ya no hay lugar ni para la violencia, ni para la ira, ni para la venganza, porque no lo sentimos. Pero tienes que estar en Cristo. Si te sientes herido y ofendido porque hablaron de ti, porque dijeron algo de tu persona, tienes un yo muy grande y ese yo tiene que morir. Si te sientes triste porque no te exaltan, no se te toma en cuenta, tienes un yo muy grande. Pero si te arrinconan, te ignoran y te dejan a un lado y tú no sientes eso, te importa estar en Cristo, eso es victoria. Si nadie te toma en cuenta y hablan mal de ti, te ignoran y tú no lo sientes porque estás en Cristo, bienaventurado eres. Tienes un yo. Y vencer como Cristo venció. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros para elevar una oración al Señor. Eterno Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el estudio de este capítulo. Gracias Señor porque tú nos das todas estas instrucciones de forma clara para hacernos ver cómo podemos llevar el amor a la práctica y cómo podemos triunfar sobre el mal, sobre Satanás y sobre nosotros mismos. Gracias Señor por tan maravillosa luz, te rogamos que nos des tu Espíritu Santo para morir al yo, para dejar de existir como personas sensibles a la ofensa y estar escondidos en Cristo de tal manera que nada de este mundo nos afecte ni nos toque. Quédate con nosotros esta noche, bendice a todos los que han participado de este estudio y que tu gracia nos fortalezca, tu sustento del cielo nos envista de ese poder, de esa gracia, de ese sustento celestial para ser triunfadores en Cristo Jesús. Lo pedimos todo en su nombre. Amén. Amados hermanos, que el Señor los bendiga ricamente. Mañana continuamos Dios mediante con el siguiente capítulo.